...están dando a esta hora. Julio Ruiz, con usted adelante. Gracias, abogado. Buenas noches al teleauditorio de Hablecomabla Televisión Digital. Estamos donde se genera la noticia, por supuesto. Estamos donde se generan los hechos noticiosos. Mire, ha ocurrido un asalto a un restaurante chino, aquí en el barrio Tierra Blanca de la ciudad de Danilo, aquí le pertenece al barrio Tierra Blanca. Aquí llegó un sujeto armado y empezó a dispararle, pese a que ya le habían dado las pertenencias, el dinero de lo que se había hecho el día de hoy, saliendo herido el propietario de este restaurante chino. Se trata de Juan José Rodríguez, quien recibió un disparo en el tórax y otro disparo en el brazo. El individuo, luego de cometer esta pechoría, huyó de la escena y, en estos momentos, pues la policía anda tras la pista. Minuto más tarde, mire, en estos instantes, en este trayecto, en esta cuadra, ha ocurrido un accidente de tránsito, donde el conductor de una motocicleta, que es repartidor de comida, en este caso de pizza, comida rápida, ha sufrido, bueno, un accidente, terrible accidente, ha sufrido una fractura, el cual, pues, le ha expuesto el hueso, ha salido, ha roto lo que es la piel, y, pues, en estos instantes, ya está siendo auxiliado por parte del 911. Dos hechos, en estos momentos, en la ciudad de Daní, el estado de salud de Juan José Rodríguez, quien es el propietario de esta, de este comedor, de este restaurante chino, en el estado de salud, es reservado, él ha sido ingresado a la sala de emergencia del hospital Gabriel Alvarado, ya en estos instantes, pues, está siendo intervenido quirúrgicamente, pero se nos ha dicho, por parte del personal médico, que su estado es reservado. Son varios hechos, los que se han registrado, en el transcurso del día, dos personas asesinadas violentamente, encontrados en este municipio de Daní, y ahora un asalto. Es lo que podemos detallar, abogado, a esta hora, en la ciudad de La Colina, Daní. Último momento.